...tumoral, las intervecinas, otros mediadores no pro-inflamatorios, los cuales en cantidades bajas va a haber activación de los monocitos, de los macrófagos, activación de células endoteliales, ¿no? y activación del complemento, ¿no? Con sus anafilotoxinas, pues, que ustedes conocen, C3A, 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 que van a producir, pues, estas lesiones de la activación del sistema cuerpo de la destrucción bacterial, ¿no? También tenemos en cantidades moderadas, va a haber, pues, la liberación de los quirógenos endógenos, ¿no? va a haber la liberación de los factores reactantes en fase aguda, como son el filinógeno, las diferentes proteínas liberadas por el hígado, ¿no? Los cuales van a hacer que se aumente, por ejemplo, la velocidad de esa inundación glumular, ¿no? Y lo que va a haber, pues, la liberación a nivel del leucocito, por ejemplo, una leucocitosis severa, con desviación a la izquierda, ¿no? efectos sistémicos, ¿no? Y en cantidades elevadas, pues, va a haber un gasto cardíaco bastante bajo, la resistencia periférica va a estar, este, disminuida por la vasodilatación severa que hay en este show, ¿no? hay daño de los vasos sanguíneos, trombosis y CID, ¿no? Recuerden nuevamente, les digo que en el CID, en la coagulación intravascular insinada, hay trombosis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay consumo de plaquetas. Entonces, al agotarse las plaquetas, también se, pues, se bloquea el tapón plaquetario, produciéndose, pues, hemorragias. Entonces, recuerden siempre, en el CID del show séptico va a haber hemorragia y trombosis paradójicamente, en los diferentes sonidos, ¿no? Y el show séptico, pues, que va a producir, pues, incluso presencia de abscesos múltiples en los órganos, incluso en el cerebro. En fin, en estos show, cuando menciono el show séptico, tendríamos que mencionarlo con bastante... Muy bien, el show séptico se debe, fundamentalmente, a los vasilos gram-negativos en el 70% de los casos, ¿no? Se produce la generación de las endotoxinas, ¿no? Los lipopolisocáneos que se liberan al descomponerse de la pared bacteriana. Estos se unen a los L4 oleococitos, monocitos y macrófagos especialmente, de las células endoteliales, ¿no? Vamos a ver, según la dosis, activa las células de las paredes vasculares, y el oleococito, pues, estimulando los mediadores de citocinas o ambos infectos. A dosis barras, miren, los lipopolisocáneos activan al sistema complemento, el sistema de los monocitos macrófagos, va ofreciendo la erradicación. Luego tenemos el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 1, ¿no? Las que producen más citocinas, las 6 y las 8. Además, se activa la molécula de adhesión, entonces producen una cascada de citocinas, acentúan la inflamación aguda localizada y aumenta la depuración de las bacterias. ¿No? A dosis moderadas, con más cantidad de círculos, se adquieren efectos secundarios mucho más severos de las citocinas, además de los efectos del factor de necrosis tumoral y de las interleucinas, lesión directa, miren ustedes, de las células endoteliales. Esto es lo más grave que el paciente, ya cuando se activa la cascada de la población, el paciente sube a UCI. Ahí es donde tiene que manejarse este paciente. ¿No? ¿Por qué? Porque se activó la cascada de coagulación y el paciente entra en 6D. Y 6D prácticamente es un paso a la muestra, ¿no? Entonces, en cantidades ya altas, sobreviene el hecho séptico, entonces las elevadas marquillas de citocinas producen, ¿qué cosa? Lo que maneja ya el intensivista, la vasohilatación generalizada, la hipotensión severa. Hay pacientes que han dado vasodopamínicos, ¿no? Medicamentos que favorezcan el aumento de la presión arterial, dopaminérgicos, ¿no? Pacientes en los cuales la contractibilidad neocárdica se lleve a cabo con la que menor cuantía, pero que se active el cronotropismo, el inotropismo del corazón. Vamos a ver que evitar que se lesione, se active la lesión del endotelio, ¿no? La lesión depositaria también se puede activar, ¿no? Y puede sobrevenir el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? O síndrome de la presencia de membranas diálinas en el alveolo pulmonar. Todo ello, ¿a qué va a conducir esto acá? A una insuficiencia respiratoria severa del ánimo de lo que, o distrés respiratorio agudo, lo que lleva pues a una muerte del paciente, a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, luego de esto, se activa el proceso de coagulación que culpina en el CEI. ¿No? Entonces, acá ya hay que esperar que el paciente pues entre en borraje severa, en trombosis severa, ¿no? Trombosis de los vasos capilares del glomero, ¿no? ¿No? De los vasos cerebrales también, los capilares, produciéndose pues, ¿no? Produciéndose pues una hipopercusión resultante, provoca la falla tándica multisistémica, el MOV, como se le llama, afecta a órganos, los órganos nobles. Si no se consigue dominar esta infección, el paciente pues suele ir a la muerte. Bien, la morfología en el yo séptico, en el cerebro, miren, hay encefalopatía hipóxica, hay necrosis, necrosis con bandas de contracción a nivel cardíaco, necrosis tubular aguda en riñones, y en los pulmones hay lesiones alveolares difusas, ¿no? Lo que se le llama un pulmón hemorrágico, también se le llama pulmón de shock. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.